Escucho pasos ¡Ay, ay, ay! ¿De dónde? Salí en el mapa, en el edificio en el siguiente edificio ¿Los policías? Eh Mi techo Voy a tener pecho de lluvia ¿En el techo? ¡Wow! ¡Wow! ¡Ay, como 6, 8 pechos! Allá no hay muchos, no, ni que asome se están a la ventaja, ¿lo viste? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Hay que arriba! Cabrón, están todos como pollitos ahí para notarlos ¡Fíganme, fíganme! ¡Ya va uno! ¡Ah, Martín! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Está ahí! ¡Ellos no saben dónde estamos! ¡Ok! ¡Nomás hace rato no ten cabrones porque no vamos! ¡Eh! ¡Ya me he hecho un pendejo! ¿No tienes, uh, uh, miso? Martín, vente para acá con él porque están, están Junior acá ¿Y vos? There's a lot of people in there There's like 6 people in there ¿Quieres ir ahí o qué chingada? Pues allá hay un chingo de feria y... LNG Pero no, no, vámonos, güey ¡Vámonos! ... ...